¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sí, bienvenido en el canal, chicos. Yo soy Jesus y el día de hoy seguimos en esto de Rainbow Six Age. Pos, pos, por. Que pos, sí, chicos. Nada más. Por. Que la verga. Y el día de hoy estamos en casual, en asegurar la zona. Y yo creo que nos vamos a ir con Thermite. ¿Con Thermite? Sí, vamos con Thermite. Espero que nos toquen en un buen lugar. Y si no, pues ya parimos, ¿verga? ¡Ah! Pinche sueño que tengo gente a la verga. Solo quiero pedirles un favor, chicos, que a partir de ahora piensen a compartir los videos para que más pinche gente lo conozca. Ah, la verga. Eh... Para que sigan conociendo a los videos más personas. ¡Árale! ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver qué tal no va, chicos. Porque casi no nos ha ido tan bien. ¡Uy, la verga! ¡Nieee! ¡Órale! Bueno. Perdón, chicos, ya se ven viendo memes en el Facebook. ¿Qué les parece la serie de Dragon Ball, chicos? ¿Les gusta? ¡Cámara, güey! ¡Elicia, perro! ¡Oh, sí! ¡Esperen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero no, no están arriba, así que olvídense. ¿Están abajo? Bueno, aquí veo a alguien. ¡Listo! ¡Bien, Tom! ¡Uy, la verga! ¡Ese güey me anda disparando! ¡Puta madre! ¡Me voló! ¡Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo! ¡Vámonos, perros! ¡La verga! ¡Nos vamos a ir por aquí! ¡A la verga! ¡Espérate, güey! ¡No seas tan pinche brusco! ¿Ese güey se mamó? ¡Qué verón y alejido, papú! ¡No hay nadie! ¡Vienta! ¡Fáltalo! ¡Atento! ¡Voy a devolver! ¡Fuera del radio de explosión! ¡Continúen asegurando el contenido cuando la amenaza haya sido neutralizada! ¡Cierre activa! ¡Puta madre, güey! ¡Es que aquí están! ¡A la carga está activa! ¡Hostiles a la vista! ¡Sótano! ¡Fuego cargador! ¡Uno! ¡No mames, güey! ¡Qué pu... ¡Ay! ¡Don pendejo, güey! Bueno, mínimo ganamos, chicos. ¡Verga! ¡Vamos a llevarnos a Valkyria! No sé por qué mucha gente se ha quejado tanto del glitch de Valkyria y el banco. Sinceramente a mí aún no me ha tocado, creo. Pero aún así... ¡Qué vergas! O sea, es algo que Ubisoft no corrige y si no corrige no es tan grave. O sea, es algo que aún no se ha hecho viral. Entonces... Pues no sé, está medio mamón esto. ¡Cámara perro! ¡Cámara perro! ¡Protejan, tú! ¡Protejan! ¿Qué? ¿Blackout? ¿Ahora qué quiere este? ¡Cara de verga! ¡Ehh! ¡Ping! ¡Ehh! ¡Ok! No sé por qué, pero... ¡Ok! Por si alguien viene por abajo. A ver... ¿A qué me gustaría? ¡Cámara! ¡Faltan 5 segundos! ¡Cámbale! ¡Llegue! ¡Bien! ¡Los atacantes no encontraron el contenedor de riesgo biológico! ¡Intentará localizarlo durante el asalto! ¡Ok! Y ahora... ¡No, güey! ¡Quita esa madre! ¡Esa cosa! Hay que dejarlo aquí. Por si las fly. Y ahora... ¡Uy! ¡Y ahora! ¡Uy la verga! ¡Cá verga, güey! No mueven, no mueven, no mueven Verga wey, no mames que cayó hasta ahí abajo Queda el último atacante Y verga Por acá sigue wey Cuando se vaya a la derecha Podemos Uy la verga Verga wey, creo que me están dando carry Pero la verga wey, si podemos Se pinches puede La verga wey, seguía disparando Atacantes A la verga Por los que aún no saben chicos, sigo enfermo A la verga wey Puta madre Les gustan las cumbias chicos A mi me latan las cumbias No sé por qué pero se me antojó un sneaker Sneaker patrocíname A la verga Chevos de acosador cabrón Ah si en otras cosas chicos He intentado comprar un otro micrófono Para subir la calidad de este pedo Pero no encuentro uno bueno Y que no sea tan caro Creo que si hay que invertirle bastantito A esto Creo que podríamos llevar por el mismo lado Si es que nos cierran Oye mía Vayan a la posición No seas tan feliz Uy la verga Creo que tenemos que ir a darle toda la vuelta Comentando Que verga wey Ah si reforzaron aquí No contaban con que trajera termite Perros Actividad hostil Neutralice la amenaza Forte my perros Muere perro A huevo Oh pinche equipo chingón gente Pinche equipo chingón Nalgada perro Nalgada Oh segundo lugar Bien No nos fue tan mal Vamos a ver como están Eso de los alfapacks Quiero saber que pedo con eso Vamos Salte niño Salte Salte Y tenemos 28% de probabilidad A 27.50 Cada victoria Cada victoria te da un giro Para conseguir material Cuando más alto sea el medidor Más probabilidades hay de conseguir Una bolsa alfa Prácticamente tenemos que ganar Un chingo de cosas Bueno chicos Yo fui Jesus Nos vemos en la siguiente Compartan Suscríbanse Y compartan más que nada El video Para que más gente lo conozca Nos vemos en la siguiente chicos Boss Bye Salte 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 Salte